Y con más fuerza, siempre pa'lante, calidad norteña Óyeme Wilmer Calle, pa'lante nomás Tantas mentiras han pasado en mi vida, tantos engaños marcaron mi destino Mucho dolor ha soportado mi pecho, esta vida está lleno de dolor Estoy cansado de tanto sufrir, estoy deshecho de tanto dolor Mi corazón ya no resiste más, en un segundo mataré este dolor Hoy solo quiero acabar con mi vida, hoy solo quiero matar este dolor Hoy solo quiero ahogar mi tristeza, y así olvidar las penas del amor Tantas mentiras, tantos engaños, han marcado mi destino Y esta es una más de tu inspiración, Marquitos Calle Y en Lima, Marta Calle, con sentimiento Tantas mentiras han pasado en mi vida, tantos engaños marcaron mi destino Mucho dolor ha soportado mi pecho, esta vida está lleno de dolor Estoy cansado de tanto sufrir, estoy deshecho de tanto dolor Mi corazón ya no resiste más, en un segundo mataré este dolor Carlitos Mori para ti Hoy solo quiero acabar con mi vida, hoy solo quiero matar este dolor Hoy solo quiero ahogar mi tristeza, y así olvidar las penas del amor Hoy solo quiero ahogar mi tristeza, y así olvidar las penas del amor Hoy solo quiero acabar con mi vida, hoy solo quiero matar este dolor Hoy solo quiero ahogar mi tristeza, y así olvidar las penas del amor Con la elegancia de siempre, LDA Studio, creatividad sin límites Hoy solo quiero ahogar mi tristeza, y así olvidar las penas del amor